Si es posible un mejor futuro para Centro y Tabasco, Bertrui. Villahermosa, Tabasco, a 20 de septiembre de 2013. La mejor manera de que nuestros niños y jóvenes sean ciudadanos exitosos, felices e importantes para su comunidad, es asumiendo una actitud responsable y esfuerzo constante, asimilando los conocimientos que les transmiten sus maestros y que les enseñan en sus casas, afirmó el alcalde Humberto de los Santos Bertrui a estudiantes del Centro de Educación Integral, CEI, Nº 1 y del Colegio Jean-Pierre. El municipio presenció la explicación del proyecto helicóptero propulsado con energía solar, elaborado por las alumnas del CI Claudia, Estefania Montejo Quevedo, Alejandra Puente León y Javi Yanira Madrigal Vadillo, el cual resultó uno de los ganadores del concurso internacional que les permitió asistir al espacio Center NASA en Houston, Texas, Estados Unidos, a presentar dicha propuesta. Ustedes también pueden hacer eso y mucho más, devolviendo así el esfuerzo que sus padres y docentes hacen todos los días por ustedes. Estoy orgulloso y alegre que compartan con nosotros sus experiencias, que nos digan con sus palabras sencillas que si es posible, que México, Tabasco y Centro podemos ser una comunidad donde tengamos los satisfactores necesarios, un verdadero estado de bienestar para cada uno de ustedes y sus familias, porque eso es lo que significa su logro, Arengüel Edil, quien añadió que esta, es una prueba de que el futuro puede ser mejor. El prototipo de helicóptero presentado a escala está elaborado con aluminio, titanio y fibra de carbón, cuenta con tres paneles solares que funcionan como girasol, cabina de pilotos, malacate con cuerda para cargar y descargar y posee una capacidad de vuelo de 40 kilómetros por hora, cuya utilidad sería el riego de cultivos en zonas con sequía, transporte de medicinas o útiles escolares a zonas poco accesibles, así como ayuda en casos de desastres, entre otros.